Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa rubia la tomaron prisioneras Una hermosa muchacha Se internó en las montañas En busca de un tesoro Que los indios recortaron Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa rubia la tomaron prisioneras A su amante lo mataron La cabeza le cortaron Y a la baila cercharon Y un solzó a la redujeron A ella con su hermosa La vida me ha llenado La reina la tomaron Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa rubia la tomaron prisioneras Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa rubia la tomaron prisioneras Cautiva de la selva Cautiva de la selva A su amante lo mataron Cautiva de la selva 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 Cautiva de la selva